Gracias Dwight y nosotros continuamos platicando de los hechos y es que al menos 15 denuncias colectivas se han presentado ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, esto por los incidentes violentos en los que tuvo que intervenir la Policía Nacional Civil. En el conflicto desatado entre alumnos normalistas y autoridades de educación por la reforma al Pensum del Magisterio, la Procuraduría de Derechos Humanos reporta que han conocido un aproximado de 15 denuncias colectivas. Estas responden principalmente a los hechos donde se han visto involucradas las fuerzas policiales. Han sido fundamentalmente por la percepción que han tenido los estudiantes, en particular los que han tomado los edificios, que en un momento determinado la utilización de la fuerza de la Policía Nacional Civil fuese excesiva, pero simplemente fue una percepción y diríamos una especulación. El Departamento de Mediación y Resolución de Conflictos de la PDH asegura que durante inspecciones no han detectado que las fuerzas policiales hayan actuado fuera de ley. En ese proceso estamos investigando si en un momento determinado pudiera haber algún ilícito o algún exceso de las mismas, pero en el campo nosotros hemos podido verificar en los eventos que han habido que la Policía se ha concretado a observar los protocolos que corresponden. Lucy Archila, Azteca Noticias.